Buenos días a todos y muy en especial a aquellos compañeros de actividades operativas críticas. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro sacrificio y por llevar esa energía tan necesaria a todos los hogares. Los que estamos aquí trabajando en remoto queremos apoyaros y ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano. Y por supuesto, seguir todas las recomendaciones oficiales, tener en cuenta todas las premisas de seguridad y salud porque juntos ganaremos esta batalla. Yo me quedo en casa, quédate en casa y a vosotros que estáis en primera línea, mucho ánimo y un abrazo muy grande.